Las celebridades del momento apostaron este lunes por el glamour clásico en una Met Gala que animaba a homenajear la época dorada de Nueva York y beber de la extravagancia en menores dosis que otros años. Kim Kardashian, acompañada por el humorista Pete Davidson, su nueva pareja, fue hoy la que más se hizo esperar entre más de 300 famosos y sorprendió con un vestido ajustado de color carne recubierto de brillantes que evocaba a Marilyn Monroe. Poco después llegó el matrimonio de actores formado por Blake Lively y Ryan Reynolds, presidentes honorarios de la fiesta que no defraudaron con su elección de moda, sobre todo ella con un vestido largo de corte regio que se desmontaba revelando una larga cola azul con bordados y dibujos brillantes. A lo largo de las cuatro horas hubo una sucesión de actores, músicos y modelos luciendo sus mejores galas y quizá por eso se destacó la presencia del hombre más rico del mundo, el empresario Elon Musk, que apareció como una estrella de rock saludando a una multitud apostada detrás de las vallas en la calle. También hubo una nutrida presencia de artistas latinos como Camila Cabello, Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, Anita e Isa González, entre muchos otros.